¡Que sigan las mujeres llamando! ¡Eh! ¡Con los, con los, con los aneros! ¡Lobos musical! ¡Bio! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Oh! 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 ¡Gracias! Yo soy de la revolución, yo soy Yo voy a la revolución, yo voy Yo soy de la revolución Yo voy a la revolución, yo voy Yo soy de la revolución, yo soy Yo voy a la revolución, yo voy Yo soy de la revolución Hay un hijo en mi pecho Va a sentir sobre mi pecho Una gran satisfacción De haber cumplido Dios Con un trato ancestral De mi pueblo original Pueblos originales De la tierra De la madre tierra Nuestra gran madre tierra De la zona sin interés Como dicen No somos simicales No somos criminales Somos trabajadores de pueblos Originales Pueblos originales De la tierra De la madre tierra De la madre tierra La zona sin interés Caminando por la arena Del desierto chichimeca Somos criminales Somos criminales Somos trabajadores de pueblos Originales Pueblos originales De la tierra De la madre tierra De la madre tierra De la madre tierra Somos trabajadora Somos trabajadora Somos trabajadores de pueblos Pueblos originales Pueblos originales Pueblos originales De la tierra De la madre tierra De la madre tierra De la madre tierra De la madre tierra Que conmigo Maestro Maestro La revolución La revolución De la madre tierra Sonido La revolución La revolución Musicario Y arriba Ase conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!